Estamos trabajando aquí en la puerta de la casa de Guillermo Luquín, este hombre de 52 años, que además de diácono de esa parroquia, también era empleado del Banco Provincia, la sucursal Temperley, que ayer fue encontrado asesinado, es cerca de las 12 del mediodía, por su sobrino, oriundo de la provincia de Córdoba, su sobrino, que hace algunos días estaba parando con él, en realidad estaba conviviendo con él, pero, a ver, Luquín había estado el sábado a las 6 de la tarde en la misa, justamente, en la cual había participado, allí en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, y cerca de las 7, 7 y cuarto de la tarde se fue, no lo vieron más, vino a su casa, aquí a Ariño 829, y digo esto para aclararle el tema de los tiempos y la data de la muerte, que todavía no está clara. Lo cierto es que desde la parroquia lo vieron por última vez a las 7, 7 y cuarto de la tarde, vino a su casa, y al otro día, es decir, ayer, domingo, cerca de las 11, 11 y media de la mañana, fue su sobrino cuando llegó y lo encontró en el piso de su habitación, boca arriba, prácticamente envuelto en una sábana, tenía una sábana a su alrededor, y apenas vio el charco de sangre, por supuesto que llamó a la policía, llegó la policía científica, analizaron la escena del hecho, por supuesto también el cuerpo de la víctima, y no solo descubrieron que tenía una profunda herida de arma blanca en el cuello, sino también otras heridas en la zona del pecho, golpes en la cabeza, se encontraron con un dormitorio que estaba desordenado, del cual no faltaba absolutamente nada, según lo que puede saber su sobrino, y el resto de la casa estaba en orden, incluso los accesos no habían sido violentados, por eso, por todo esto, porque los accesos no estaban violentados, porque no faltaba nada, de entrada ya habían descartado los investigadores la teoría del robo como móvil del crimen, y entonces se van a algo más personal, todavía no está claro en realidad el móvil del crimen, pero se habla de que por lo menos el asesino o los asesinos conocían a la víctima, o la víctima pudo haber hecho entrar justamente a los atacantes, porque incluso un juego de llaves que estaba puesto aquí en la entrada, en la reja de la entrada aquí en Ariño, al 829, no está claro en realidad todavía qué fue lo que pasó, sí es contundente cómo fue, que lo mataron con esa espuñalada en el cuello, y la data de la muerte en un principio valería de 10 a 12 horas, pero todavía no está claro, es decir, que el crimen pudo haber sido cometido durante la tarde-noche del sábado. Ahora se va llegando a la noche del sábado, ¿no? Sí, sí, se puede llegar a descartar que es un robo, ¿no? ¿Por qué revuelven todo? ¿Qué estaban buscando, no? Digamos, si no está forzada la puerta a decir que lo conocían al diácono. Sí, por supuesto que no se descarta absolutamente nada, pero el tema del desorden en la habitación, y bueno, hablan directamente de una escena de pelea, así que va por ese lado el tema del desorden, y el resto de los ambientes, el living y demás, de la casa no había nada desordenado, no había faltantes de dinero, por lo menos que supiera el sobrino, ni de otros objetos de valor. ¿Cómo era su entorno familiar? Él vivía con sus papás, después su papá falleció, después falleció su mamá, y quedó solo. Y ahora están los sobrinos, viven en el fondo. Una persona de perfil bajo, realmente. Sí, sí. ¿Ese sobrino que usted dice que vive al fondo, es quien lo encuentra? ¿Cómo fue? Sí, lo encuentra él, porque le pareció raro que el tío no haya ido a la iglesia, que tenía que dar la misa. ¿Pudo hablar con el sobrino, le dijo algo? Yo no hablé con nadie, no. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Digo, ¿por qué lo mataron? No sé, yo no le puedo decir, porque no, no sé. Yo pensé que era porque habían entrado a robar, y lo mataron. Pero nada más. No, yo no, yo no. Ahora, ¿sabes si la policía... Como vecino, todo bien. ¿Se habían robado algo, si faltaba algo dentro de la casa? Dicen que no, no sé, yo no entré. La última vez que los vieron fue el sábado a la tarde, había auspiciado la misa, y lo esperaban el domingo, ¿es así? Sí, claro, lo esperaban el domingo, y cuando vino la sobrina a ver, se encontró con esto. ¿Por qué vinieron? ¿Qué era lo que le había llamado la atención, que no se presentara a la iglesia, a la parroquia? Claro, no, aparte la sobrina se fue a fijar qué le pasaba al tío, que no, porque se ve que antes que se iba a la iglesia, le avisaban, pero ese no le avisó y ella se fue a fijar. ¿Con qué cuadro se encuentra el sobrino cuando entra a la casa? Se encuentra con él, que estaba con un corte en el cuello y... ¿En qué sector de la casa? Ay, no sé, en la habitación creo. Yo porque no hablé con los chicos, por respeto, yo no quise preguntar, no vine a hablar nada, porque... ¿Estaba sobre la cama, a un costado? No hay idea, yo no sé, no me dijo nada. Ahora, estamos hablando de un hombre que vivió hace mucho tiempo en el barrio, un referente de toda la comunidad. Sí, todos los... Sí, hace un montón de años que está acá, siempre vivió acá. ¿Jamás hubo alguna actividad, algo que a usted le llame la atención, nada? No, no. Como vecino era muy buen vecino, muy respetoso, muy respetuoso. Yo me encontraba en el almacén, me la encontraba cuando iba a comprar otra cuadra, que se iba caminando hasta... para tomar colectivo para ir a trabajar, porque trabajaba en el Banco Provincia. Así que yo lo veía todos los días. Para usted, como vecina, ¿qué pudo haber pasado, señora? No sé. Yo no quiero opinar, ni voy a juzgar a nadie. Yo lo conozco por una buena persona. ¿Hubo algún rumor de que... No sé la vida de él. ¿Hubo, señora, algún rumor en que en diciembre pasado tuvo algún incidente, algún inconveniente con algún vecino, que de hecho como que le iban a escarchar? ¿Usted se enteró de algo así? No. No, no. No, no. No, no puedo... María Eva, él vivía solo, pero sus sobrinos vivían en el fondo. ¿Cómo fue el descubrimiento del muerto? Y ya le digo, la sobrina lo vino a llamar, porque me parecía raro que ya eran las 10 y no se había ido, y vino a ver y lo encontró así, y llamó a la policía. Lo que ocurrió ocurrió entre las 7 y media y las 10 de la mañana. ¿Las compra? Lo que ocurrió ocurrió entre las 7 y media del sábado y las 10 de la mañana del domingo. Sí, no sé si ocurrió la madrugada, pero yo no escuché nada, yo estaba durmiendo. ¿Usted dice que ya le habían asaltado? ¿Cómo fueron esos robos? Sí, dos veces lo asaltaron. La segunda vez le pegaron, pobre, pero mal. Lo golpearon y después no pasó más. Lo que vemos que acá, bueno, todo el mundo, todos los vecinos lo conocían, todos hablan bien. ¿Cómo era la actividad del día a día, más allá de lo que hacía en la parroquia, no? Claro. Iba en blanco, trabajaba, se asustó, después se los mandaba, como cualquier persona. Usted sabe que en la escena del hecho se encontró una gaseosa abierta y dos vasos. ¿Se sabe? ¿Alguien vio a él entrar con alguna persona? Aparentemente no, pero capaz que lo que entraron lo conocía a él, no sé. Todo el mundo la conocía, esta persona, este diácono, Guillermo Luquín, de 52 años, que reiteramos fue asesinado, no solo de una apuñalada en el cuello, sino que también recibió algunos golpes en la cabeza y otras heridas de arma blanca, descubrió la policía en la zona del tórax. El móvil del robo está muy débil, todavía no está claro qué fue lo que pasó. Se habla también de alguna posible relación que él pudo haber tenido con alguna persona en las últimas horas, pero todavía no está claro eso. Gracias. 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 Gracias.